Mi abuelo paterno nació en Edinburgh, Texas, en mi pueblo, pero su papá nació en un rancho que se llama La Palmita, Nuevo León. Y por el lado de mi mamá, General Terán, hay un municipio que se llama El Ojo de Agua. Pero mis abuelas maternas eran de allá del otro lado. OK. Las gringuitas. Eran las gringuitas. Esa franja de Texas era parte de las reparticiones españolas. Correcto. Y el gobierno español le regaló terreno a gente de España para que vivieran ahí. México declaró su independencia y ya se hicieron mexicanos. Y después de eso, cuando Santana pierde la batalla de San Jacinto, allá por Houston, él vende el territorio a lo que es Texas. Que era una república, no era Estados Unidos. Por 10 años, Texas era... Era independiente. Era independiente. Entonces, de ahí viene lo que es el tejano. Hay una canción muy vieja que dice... Nací en la frontera de acá de este lado, de acá de este lado, puro mexicano. Por más que la gente me juzga tejano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá de este lado. Me encanta que hasta clases de historia con el señor Bobby Pulido. Hablamos mucho, por ejemplo, a los mexicanos, decimos mucho, no, nuestras raíces, el mariachi, pero también la música tejana y la cultura tejana es muy, muy particular, Bobby. Particular, muy distinta, muy orgullosa de las raíces, pero también es una cultura hecha en Estados Unidos. Entonces, nuestra música tiene influencias americanas, pero es una cultura de la cual que estoy muy orgulloso de representar, muy. Cuéntanos de estos precursores de la música tejana. Recordaba, yo veía, no, leía, que iban, y más que promover su música en la radio, pues iban y ponían sinfonolas en las cantinas, en los restaurantes, para que sonara la música. Y, bueno, pues se volvió un fenómeno que comenzó local y, bueno, se fue poco a poco. Empezó con la música de conjunto. Es la raíz, es lo que es como el norteño aquí, tradicional. Ya, lo puro, lo clásico. Entonces, el conjunto eran cuatro elementos. Era batería, bajo cesto, tololoche y acordeón. Entonces, era algo que, muy parecido al norteño, pero con un sonido un poco diferente. A nosotros, el acordeón los trajo los alemanes. O sea, hay gente ahí, Texas y todo, que trajeron el acordeón y así empezó. O sea, la raza mexicana, que digamos, tejana, agarró el acordeón y empezaron a armar su música y así empezó a crecer. Y yo soy muy, muy fanático de la música de conjunto porque es la más pura. Cuéntanos de algunos representantes que te guste mucho. Ah, Valerio Longoria, pero te estoy hablando de los años 40. Es que es maravilla, yo amo la historia. Sí, 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 Valerio Longoria, Tony de la Rosa después. Y es algo muy interesante porque yo fui a Ellis Island en Nueva York. Sí. Y en Nueva York, como dicen, pues ahí tiene una sección de cómo llegaron los migrantes y todo. Es correcto. Hay una sección con nuestras raíces ahí en Ellis Island con la música de Valerio Longoria. Y es algo increíble. Se me erice la piel, la verdad. ¿Por qué? Porque de ahí vengo y soy orgulloso. Me fue difícil al principio de mi carrera porque el mexicano era muy nostálgico. El tejano era más... Pues tú eres un pocho, no eres puro. Ok. Eres gringo. Y a nosotros nunca, nunca nos considerábamos gringos. ¿Cómo era la educación en tu casa, Bobby? Mezclado. O sea, mi mamá, mi abuela, que todavía vive, y estoy muy dichoso de tener a mi abuela viva, habla inglés y español y mi bisabuela era igual. Mi mamá salió bien pocha. Yo creo que por ahí yo aprendí más el inglés. Entonces, cuando empecé mi carrera, no dominaba el español bien. La verdad me costaba mucho trabajo.